CESVIN Un hogar pensado especialmente para ti y un patrimonio que adquiera un valor día a día. En CESVIN, la base del trabajo son nuestros valores. Honestidad, compromiso, eficiencia, ambición, respeto, responsabilidad, armonía, disciplina. Con el propósito de que tu hogar adquiera una mayor plusvalía, en CESVIN nuestros desarrollos son concebidos bajo una propuesta integral, donde el principal objetivo es conformar una comunidad en la que sus habitantes puedan disfrutar de los equipamientos y áreas de esparcimiento, en un ambiente familiar, lleno de calidez, cuidando la integridad y seguridad de los residentes, manteniendo las áreas comunes y el diseño arquitectónico. CESVIN te ofrece la casa que siempre has soñado bajo un estilo arquitectónico mexicano postmoderno, el cual integra elementos tradicionales como las molduras decorativas y la herrería, bajo espacios perfectamente trazados, ofreciendo a tu familia una vida cómoda tanto dentro como fuera de ella. La belleza arquitectónica de nuestras casas y de nuestros desarrollos parte bajo el principio del respeto al medio ambiente, considerando como algo importante la seguridad y el esparcimiento de tu familia y la convivencia armónica con los miembros de la comunidad. En CESVIN nuestras casas son edificadas con los más altos estándares de calidad. Tanto tu familia como tú disfrutarán del tipo de vida que siempre han deseado, con grandes espacios, una perfecta distribución de sus áreas, excelentes acabados y un entorno de tranquilidad. Con la intención de contribuir en la integración de las familias, en CESVIN procuramos fomentar la convivencia y para ello consideramos importante que nuestros desarrollos cuenten con el equipamiento urbano propicio para este fin, como son áreas de comercio, recreación, contemplación y deporte. Es por eso que al adquirir una casa en CESVIN, tus hijos encontrarán un espacio ideal para que crezcan, se desarrollen y disfruten de una atmósfera reconfortante. Para CESVIN la calidad de vida de sus habitantes es uno de nuestros principales objetivos. Por ello nuestros desarrollos cuentan con todos los servicios básicos, para que tú y tu familia disfruten de inmediato de los beneficios de vivir en un lugar pensado especialmente para ti. Los desarrollos de CESVIN se encuentran estratégicamente ubicados en la ciudad de Tizayuca, Hidalgo, rodeados de vialidades primarias y secundarias para su fácil acceso, y con la gran ventaja de estar a tan solo 15 minutos de la caseta México-Pachuca. CESVIN te ofrece la gran oportunidad de que estrenes tu casa en nuestros atractivos e inmejorables desarrollos. El prototipo IRIS, vivienda de una planta construida sobre un lote de 90 metros cuadrados con 53.13 metros cuadrados de construcción. El prototipo IRIS, vivienda de dos plantas construida sobre un lote de 90 metros cuadrados con 73.85 metros cuadrados de construcción. El prototipo IRIS, vivienda de dos plantas construida sobre un lote de 90 metros cuadrados con 100.34 metros cuadrados de construcción. CESVIN también te ofrece una alternativa más en Jardines de Tizayuca II, con tres prototipos de vivienda para que elijas la que más se adapte a tus necesidades. El prototipo IRIS, vivienda de una planta construida sobre un lote de 90 metros cuadrados con 53.12 metros cuadrados de construcción. El prototipo IRIS, vivienda de dos plantas construida sobre un lote de 90 metros cuadrados con 75.41 metros cuadrados de construcción. El prototipo IRIS, vivienda de dos plantas construida sobre un lote de 90 metros cuadrados con 93.75 metros cuadrados de construcción. En CESVIN sabemos la importancia y el gran valor que representan nuestros clientes. Es por eso que la entrega de tu vivienda se realiza de manera personalizada y con profesionalismo, haciendo de esta experiencia un momento inolvidable. Te invitamos a que te pongas en contacto con nosotros, vía telefónica, consultando nuestro portal de internet o también visitando nuestras oficinas de ventas, en donde serás atendido con mucho gusto y gran profesionalismo por uno de nuestros asesores inmobiliarios. CESVIN te ofrece los mejores esquemas de financiamiento del mercado para que puedas adquirir tu propia casa. Crédito Infonavit a través del sistema tradicional o Cofinavit, Apoyo Infonavit. Crédito Foviste con el sistema tradicional o Aliados. Crédito SHF. Créditos bancarios o de contado. En CESVIN nuestro principal objetivo es brindar armonía, comodidad, tranquilidad y plusvalía para ti y tu familia con viviendas funcionales de gran calidad y atractivos diseños a un excelente precio. Por eso es que nos complace servirte. Recuerda, en CESVIN, tus sueños en firme. Qu rawé en CESVIN. Crédito, en CESVIN. Crédito, en CESVIN. Crédito, en CESVIN. Gracias.